dejadme que os presente este cogote de bacalao que acabo de preparar vaya olor hecha al horno es que el olor no queda fino y ya solamente queda darle pues el último toque un poquito de perejil el que quiera pimentón un poco de zumo de limón y listo para comer que os parece la verdad a mí que no sé si te sigo pero cuéntame de qué va esto pues mira esto es una payasada ya ves pero para contar a la gente algo muy serio tú te imaginas un futuro sin pescado martín no quiero ni pensarlo ni pensar pues si no hacemos bien las cosas esto podría llegar a pasar por eso es tan buena noticia que cada vez más consumidores y pescadores apuesten por la pesca sostenible y por eso david yo y otros muchos nos hemos sumado al movimiento mares para siempre porque queremos garantizar un mar lleno de peces para nuestros hijos sólo tienes que buscar el sello azul de msc cuando vayas a comprar un pequeño gesto puede salvar algo tan grande como el mar oye y qué hacemos con esto pues hará que comerlo no creo que morde mucho martín esto no engorda nada tiene mucho garrote y hay que disfrutar más también pues